¡Suscríbete al canal! Muy buena tarde mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo, señores, La Re S.T.V. Señores, y es que hoy le traemos parte de algunas informaciones que tienen que ver con el programa Súperate. También le traemos un listado de jubilaciones de 1.700 personas. La gran mayoría de estas personas son de las instituciones públicas de salud, o sea, salud pública. Pero también recuerden que tenemos otros listados de envejeciente y así sucesivamente. Pero antes de continuar, les recuerdo que tienen que suscribirse a este su canal para que le lleguen todas las notificaciones. También denle me gusta si le gusta nuestro contenido. Pues comenzando, comenzando de una vez por todas, y es que me han estado comunicando algunos beneficiarios con respecto al consumo, señores. El consumo desde hace mucho tiempo no se refleja en la plataforma de ADES en línea. Y me han estado preguntando algunos que qué es lo que pasa. Bueno, lo primero es que la plataforma de ADES en línea está fuera de servicio en este momento. Esperamos que en el próximo día ya la pongan en funcionamiento. Pero con respecto al consumo ni siquiera, escuchen bien, ni siquiera cuando está en funcionamiento la parte del consumo se refleja. Que yo creo que la Administradora de Sociedades Sociales tiene que poner que se vea el consumo. Atención ADES, atención Catalino Correa, Administradora de Sociedades Sociales, los beneficiarios del programa Súperate quieren ver dónde se consume su fondo, que se refleja en los locales, los comercios, donde ellos consumen. Queremos ver eso. No solamente los beneficiarios, el pueblo necesita transferencias. Y cuando usted no permita, cuando usted no permite que los beneficiarios no vean sus informaciones, señores, eso no se llama ni siquiera democracia. Así que vamos a ver si la Administradora de Sociedades Sociales se pone la puila con eso. Que los consumos de los beneficiarios se puedan ver, que ellos puedan ver dónde consumen. Esperamos, vamos a estar encima de eso. Esperamos que pronto se ponga en funcionamiento esa parte que antes funcionaba. Yo no sé por qué ahora están ocultando, porque es ocultando la que están. Catalino Correa, Isiano, Director de la Administradora de Sociedades Sociales, que se ponga la pila con eso, el consumo se quiere ver. Y yo creo que incluso la directora del programa Súperate debería, debería pedirle, Gloria Reyes, usted debería pedirle a el director de la Administradora de Sociedades Sociales, que los beneficiarios puedan ver su consumo. Como comprenden, vamos a hacer las cosas más claras, vamos a hacer más transparentes con esa parte. Bueno, por otro lado, señores, tenemos también que hay al beneficiario de la tarjeta que estaban de cambio y se encontraban, o sea, de cambio de la tarjeta de banda H. Y se encontraban en los litados, oigan bien, para que opinen sobre ese tema. Este tema lo voy a introducir porque quiero que opinen sobre este tema. Hay beneficiarios que estaban de cambio cuando fueron a retirar su plástico. Ellos se vieron que estaban en los litados para cambio, pero su tarjeta no estaba, no estaba disponible físicamente. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Esos beneficiarios quieren que en los próximos operativos se le entregue su tarjeta. Y se debería explicar. Esa parte que era una explicación. No, porque se supone que si un beneficiario está para cambio y aparece en un listado para cambio, era porque su tarjeta estaba ahí físicamente, porque a nadie le inquirimen en un listado si no se la van a entregar. Si no se la van a entregar. Y lo peor de estado es que esos beneficiarios no pueden cobrar porque están bloqueados. Entonces, ni pueden cobrar con la vieja porque está bloqueada, pero tampoco le traen con la nueva. Eso dice mucho que decir. Ahí podríamos pensar muchas cosas. Aparecer en un listado de entrega. Y que no se encuentre. Bueno, yo no sé qué ustedes opinan sobre ese tema. En verdad que no sé. Por otro lado, señores, tenemos un listado de jubilaciones que le vamos a presentar. No le vamos a presentar los nombres, señores, porque no puedo. No puedo presentar datos personales absolutamente de nadie por acá. Solamente ahí está el artículo. Bueno, ya no puedo continuar para abajo porque ahí están los nombres y los datos personales de las personas. Entonces, en el primer listado, señores, estará en el primer listado, en la descripción de este video, estará ese primer listado de beneficiarios de jubilaciones. De ese primer listado, la gran mayoría son de salud pública. Pero también nosotros estaremos dejando, estaremos dejando otro listado de pensiones para la gente que quiere saber si fue beneficiario de una pensión. Pero tienen que saber qué método para buscarse, porque son demasiados. En ese primer listado son 1,700 personas. Hay otros que son de alrededor de una 2,800 y pico. O sea, son demasiados. Ahora bien, hay un método para que usted se pueda buscar. Y es que estos editados están organizados, señores, están organizados de manera alfabética. O sea, que si su nombre, si el nombre que usted está buscando comienza con la A, usted puede buscar entre los primeros nombres, pero si comienza con la C, no lo busque en los primeros nombres. Tiene que buscarlo donde comience A con la C. Pero también, a veces, hay muchas personas, por ejemplo, en mi caso, si yo lo busco en la computadora, me da la opción de buscarlo con el nombre o con el número de la cédula. Me da la opción en la lupita de buscarlo. La gran mayoría de estos teléfonos nos dan esa opción y por eso lo recomendable es que lo busque por el nombre de manera alfabética, señores. Por otro lado, señores, quiero que sepan que nosotros le vamos a presentar ahora nada más y nada menos que al león de la bachata, señores. Si usted tiene un cumpleaños, tiene una fiestecita por ahí, ¿me entienden? Un compartir y usted necesita a alguien que le alegre, que le alegre ese día, pues contacte a uno de los mejores bachatores de los que tiene la República Dominicana. El león de la bachata, le estaremos dejando su número de contacto por ahí, tanto en la pantalla como en la descripción de este video. Pero además, quiero que sepan una cosa y es que le vamos a poner la muestra de la música de una de las canciones de El león de la bachata. Quiero confesarme, confesar mi pecado. Quiero contarle mi historia, que a nadie se la he contado. Cuando tenía siete años, mamá y papá se separaron. Fueron pocos los momentos buenos, fueron muchos los momentos malos. Yo nunca tuve juguete, a mi Santa Claus nunca me dio un regalo. Solo tuve una guitarra sin cuerda, un micrófono de palo. Aprendí de los falsos amigos, aprendí a ignorar los ingratos. Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra porque no tuve zapatos. Sufrir me tocó a mí en esta vida. ¡Con la fuerza del pueblo, venceremos! ¡Suscríbete al canal!